No, no creo. En fútbol ningún marcador es suficiente cuando está en este tipo de bases. Son diferentes al torneo regular, es prácticamente un nuevo torneo y al regreso va a ser un partido difícil. Que Motagua iba a ir encima para tratar de conseguir el marcador temprano, pero nos subimos a defender bien el primer tiempo, donde no hicimos un buen fútbol, nos costó tener el balón, en el segundo tiempo mejoramos y luego vinieron los goles, pero eso nos dio un poco de tranquilidad, pero al final subimos un poco, aunque creo que el gol de Motagua fue a causa y fue fuera de juego. Igual lo digo porque en estas instancias ese tipo de errores no se puede cometer. Bueno, mire, yo siempre valoro el esfuerzo que hace el plantel, ¿verdad? El primer tiempo en general no me gustó, a pesar de que ha sido un buen esfuerzo. Pero no nos costó manejar la idea de juego y tener el balón. El segundo tiempo lo hicimos bastante bien, salvo los últimos diez minutos, ¿verdad? Que Motagua se nos fue encima, era normal. Y nos costó prácticamente ese gol de Motagua. Pero en general, ver partidos de buena calidad en esta instancia es un tanto difícil. Porque lo que importa es ganar como dé lugar, entonces ir a semifinales, ¿verdad? Obviamente falta un partido más y hay que cuidarse, no hay que confiarse. Motagua tiene un buen plantel y lógicamente que esperamos el Yankees hacer un mejor partido. Buenas noches, doctor. Gerardo Gustivo le saluda de Radio América y mi pasión HN. Doctor, ocho minutos de descuento, ¿cree que fue exagerado? Aparte de lo que acaba de decir de la jugada del gol. Sí, mire, normalmente no comento el arbitraje. No me gusta porque, aunque salga descontento, pero... Ellos sabrán porque dieron tanto tiempo, pero sí, la jugada del gol fue bastante evidente. Creo que fue fuera de juego, ¿verdad? Y eso en alguna manera nos perjudica porque ya la diferencia se reduce a uno. Entonces el partido va a ser más apretado en el Yankees. Bueno, lo importante es que ganamos, ¿verdad? Y el ganar representa un empujón anímico para el grupo de cara al partido del domingo en el Yankees. Así que eso nos fortalece y nos obliga, obviamente, a ser mejores en el segundo partido y tratar de definir la clasificación allá. Bueno, sí, porque el 2-0 era un buen marcador, ¿verdad? Pero igual, no es que nos vayamos a echar atrás allá, igual vamos a proponer el partido, ¿verdad? Pero claro, con un 2-0 era un poco más tranquilo. Sin embargo, estos partidos en esta fase son complejos y Mottao ha hecho buenos partidos en el Yankees, sin duda. Bueno, mire, que nos defendimos bastante bien, salvo los últimos minutos, que el equipo lucha a los 90 minutos, que se entrega totalmente y que tiene una buena actitud en general y eso pesa mucho en los torneos cortos.